Aquí hay pobreza, aquí no hay niña. Marginan tanto a la clase donde yo vengo. Era así una niña muy tímida. Siempre caminaba con miedo, digamos. Sufrí violencia durante 18 años. Ella no podía hablar y no podía expresarme. Es a través del teatro que nosotras sanamos, ¿verdad? Esa violencia. La verdad que me emociona. Es un momento de disfrutar, de relajarme, de moverme libremente y ser feliz. Es maravilloso porque tenemos gente ahí viviendo su música. Lo que tenemos, lo auténtico nuestro. A través de una palabra vos puedes cambiar todo un contexto. Yo como artista tengo que ser la contraparte. La danza transforma al ser humano. La população quer que isso cresça. E ficar isso grande novamente. Somos nosotras, a través do conhecimento, que vamos empoderando e vamos fazendo valer nossos direitos. Música 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 Música